Cuando inicias en el mundo del modelaje webcam, los nervios y las ganas de dar lo mejor de ti pueden jugarte una mala pasada. Cuando decides conectarte. De las acciones que realices el primer día de transmisión depende mucho tu éxito en las plataformas. Quédate con nosotros y te daré algunos consejos para evitar hacer ciertas cosas el primer día de transmisión. Hola, soy Cristian Agudelo, líder satelital de Diamante Webcam. Bienvenidos a un nuevo video. Primero, pensar mucho en el tiempo. Cuando te llevan el primer día a privado, se te puede olvidar absolutamente todo lo que planeaste. Saluda a tu tipper, dale una buena sonrisa y comienza a chatear con él. Que todo se irá dando y harás un gran show. Fijar tu atención en un solo tipper. No te distraigas mucho tiempo con usuarios grises. Ellos no tienen tokens. Sé un poco más selectiva en el chat, ya que hay más usuarios que te pueden llevar a privado y te pueden empezar a tipear. Estar muy nervioso. Debes tener muy presente que al ser nueva, estás en un estado anónimo. Y que puedes interpretar la personalidad que desees. Quizás este pensamiento logre calmarte un poco. Si te sientes muy ansiosa, lo mejor que puedes hacer es colocar tu canción favorita. Y sacar tu personalidad más atractiva. Exagerar en tu seducción. Puedes quizás experimentar tanta tensión que tu cuerpo te haga mover involuntariamente. Intentando quizás ser seductora, tal vez te pases un poco. Y termines exagerando todo. Solo darte la oportunidad de sentir eso. Y ve soltando los nervios. El control de tu cuerpo irá volviendo. Imitar a otra modelo. Entiende que los usuarios no quieren otra copia, sino a alguien con quien hablar. Alguien nuevo y con una personalidad totalmente diferente. Que le brinde nuevas cosas. Y esas puedes ser tú. Recuerda que siempre puedes ser lo suficientemente buena si tú te lo propones. Todo es cuestión de proyectarte. Aprender de tus errores. Y comenzar un nuevo día. Ánimo chico y chica diamante. Si quieres saber más, visita todas nuestras redes sociales. Y activa... Perdón. Y activa nuestra campanita de notificaciones para ser el primero en ver nuestros videos. Y así conocer mucho más sobre el mundo webcam. También puedes comunicarte a través de nuestra página www.diamantewebcam.com Agendar una cita con nosotros para conocer todos nuestros estudios. ¿Qué esperas? ¡Anímate! Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. ¡Chao! ¡Gracias!